El titular del país muere en prisión el opositor ruso, Alexei Navalny. Servicio penitenciario informa de que el disidente se encontró mal después de una caminata y perdió el conocimiento. Sabe usted, porque no es tonto, nunca lo ha sido, señor Villarroya, de que aquí hay gente que piensa que esto no es una muerte casual. Me gustaría que me dijera qué piensa usted, qué ha pasado allí. Bueno, mírese a quién le favorece que este señor se haya muerto y no precisamente a Putin, porque este señor estaba en la cárcel. Este señor se había presentado a las elecciones varias veces y su partido había sacado menos del 2% en las elecciones, es decir, que no tenía ninguna representación parlamentaria. Hay que decir que este señor estaba en la cárcel no porque esté en contra de Putin, porque hay gente que está en contra de Putin y está sentado en la Duma. Es decir, la Duma, para que se entienda, es como el Congreso de los Diputados y no están en la cárcel. Este señor está en la cárcel porque, además, hay pruebas fehacientes que este señor estaba en contacto con medios de servicios secretos extranjeros, digo extranjeros, no rusos, para provocar protestas y una especie, para entendernos, de Maidán, de lo que pasó en Ucrania, que hizo caer al gobierno de Yanukovych. Por eso está en la cárcel, o estaba en la cárcel. A ver, el tema de Ucrania había pasado ya no a segundo plano, había pasado a cuarto plano. En Estados Unidos, ya fíjese, los partidarios de Trump habían votado en contra en el Senado y en el Congreso para seguir dándoles ayuda a Ucrania. En Europa, en la Unión Europea, ya había países que estaban cansados de darle ayuda a Ucrania. En las sociedades europeas se empezaba a ver ya un hastío y había protestas en la calle, ahora aprovechando el tema de Palestina, de las protestas en favor del pueblo palestino, también de críticas a la ayuda que la Unión Europea le está dando a Ucrania. La tan cacareara contraofensiva ucraniana que nos habían vendido, que iba a recuperar... ¿Pero te he preguntado si han matado a este señor? No, pero yo le explico el tema, porque pongo a la gente en situación. Entonces, la tan cacareara contraofensiva ucraniana, que no ha llevado a ningún sitio, es más, Rusia está avanzando, esto había llevado a que Ucrania ya estaba fuera de juego. Entonces, de golpe, de golpe, ahora hay que levantar el tema ucraniano, para justificar que se le siga dando dinero y apoyo a Zelensky y a Ucrania. Qué casualidad que con todo este panorama, qué casualidad que con todo este panorama, este señor se muere en la cárcel. Pregunta, ¿a quién beneficia que este señor se muera en la cárcel? Posiblemente beneficia a aquellos que les interesa volver a situar el tema de Ucrania en el primer plano, que no es a Putin, porque a Putin ya le venía bien, o le viene bien. ¿A Putin no le interesa que este señor se haya muerto? A ver, yo creo que, a ver, si usted me pregunta, yo no hablo con Putin, pero imagino que le debe dar igual si se ha muerto o no, pero entiendo, yo hablo políticamente, políticamente no le interesa que este señor se haya muerto. Entonces, ¿a quién le interesa que este señor se haya muerto? Entonces, Sack busca el beneficio, yo no digo que él haya matado tampoco el otro lado, yo no lo sé, yo no tengo pruebas. Entonces, yo digo que a quien ha beneficiado la muerte del señor Lavalny no es a Putin, es precisamente al señor Zelensky, que ahora vuelve a salir otra vez en todos los sitios, y hacía tiempo ya que no salía, y vuelve a servir a aquellos en la Unión Europea y en Estados Unidos que están por defender y seguir dando ayuda a Ucrania para mantener en vivo la guerra de Ucrania. Ya está, este es el tema. Entonces, que la han matado, hombre, aquí pruebas de que lo hayan matado no hay ninguna, simplemente no lo dicen, que lo han matado. Hombre, si no entregan el cuerpo, nunca lo saben. No, el cuerpo, vamos a ver, Bonomi, vamos a ver, Bonomi, no, 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 no hagamos trampas al solitario, no hagamos trampas al solitario, vamos a ver. Trampas al solitario. Cuando una persona, no, es que no se puede, no se puede, a ver, no se puede engañar a la gente. Mira, cuando una persona se muere en la cárcel, en cualquier cárcel del mundo se hace una autopsia y a veces las autopsias tardan días en hacerse. En cualquier país del mundo, no solamente en Rusia, aquí en España, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, y evidentemente pues estarán haciendo la autopsia. Veremos. Cuando la hagan. Dentro de seis meses, un año, a ver si la acaban. Bueno, cuando la hagan y cuando lo entiendan, ya está, punto. Yo lo único que te digo es que la muerte de este señor no beneficia en nada a Putin. Hombre. No, porque este señor no era nadie en Putin. Si no era nadie, pero Putin tiene que demostrar que nadie le hace sombra. Mata a periodistas. No, lo que no es de sombra. Mata, mata a opositores. ¿A qué opositores ha matado? No, 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 a ver, la gente de la KGB que estaba... ¿Qué KGB si la KGB no existe? No, es la gente del ruso que mató en Londres con isopos radioactivos. Ah, no, ese murió de enfermedad natural también. Tú lo has demostrado, saca pruebas y demuéstralo. Hombre, se vio en todos los medios y del hospital, el hombre muriendo hace tres, cuatro años. Sí, claro. Y tú sabes que fueron los ruso. Putin necesita demostrar su poder matando gente del mundo. No, pero qué poder, pero vamos a ver, pero déjate de historia. No, es que hombre, a ver, este señor, perdona, este señor tiene un partido político, como un movimiento político, que se ha presentado dos veces a las elecciones presidenciales y a las elecciones legislativas. En las dos veces que se ha presentado, no ha llegado ni al 2%. Hombre, a ver si nos vamos a poner. El Partido Comunista, que es el segundo partido, que son críticos con Putin, sacan el veintitantos por ciento. Y el señor Zyuganov, que es el líder del Partido Comunista, no está en la cárcel. El tercer partido, que son los ultranacionalistas, que todavía son críticos con Putin porque dicen que tenía que agasar Ucrania, están en la Duma y sacan el 18% y no están en la cárcel. Porque son del sistema. Son del mismo sistema, son del mismo sistema, como usted dice. Claro, son del sistema. Pero, pues, este señor también es del sistema. Los amos del cortijo, como dice usted. Los amos del cortijo. Ah, los amos del cortijo. Todos somos amos del cortijo. Entonces, este, que era el único conocido internacionalmente por ser opositor a Putin, a este se lo carga. Este señor está en la cárcel, no por ser opositor a Putin. Se lo carga directamente. Estaba en la cárcel porque estaba montando un Maidán en Rusia. ¿Vamos a tomar un café? ¿Me entiendes? Estaba montando un Maidán en Rusia, a ver si nos enteramos. Por lo tanto, ese señor estaba incumpliendo. Porque, vamos a ver, si aquí tú, que tan legalista eres y tanto defiendes la democracia, si aquí hay que defender la Constitución y si tú haces algo que va contra la Constitución te cae el peso de la ley, pues en Rusia hay una Constitución. Pero no más tarde en la cárcel. Vamos a hablar de la cárcel, por favor. ¿Está el punto? Mira, tú qué tan defensor eres de Navalny. No, no soy defensor. No, no, tú eres defensor de la democracia, de la justicia, ya está. De la justicia, vale. Pues si el señor Navalny gobernara, a ti te hubieran enviado al gula de Siberia. Porque, sí, porque como no os enteráis de nada, este señor, y si no, cógete los discursos de este señor, este señor dice que los musulmanes son cucarachas. Vamos a empezar. Este señor dice que los musulmanes son cucarachas. Putin no los deja entrar. No, no, en Rusia hay musulmanes, porque hay zonas de Rusia donde la religión musulmana es mayoritaria. Es decir, dice que los musulmanes son cucarachas. Que los inmigrantes que están en Rusia hay que pegarles a patadas. Sí, pero no se merecía que los maten por eso. No, no, si yo no estoy deteniendo... Y entonces, ¿para qué habla más de una persona que se ha muerto ya? Bonomi, no hagas trampa, te gusta hacer trampa al solitario. Decía, porque lo han matado. Que no dejas hablar, hombre. Que no dejas hablar a nadie cuando te llevan la contraria. Y hablas de democracia, entonces es el primer dictador que no dejas hablar. Dictador, bueno. Hombre, pues te digo que ya que tú tanto defiendes la democracia, y defiendes las libertades, y defiendes no sé qué, con este señor estallas en el gulat de Siberia. Bueno, a pesar de eso no creo que lo maten. Perdona, no pongas en mi boca cosas que yo no digo. Pero acaba de decir de hablar más de él. No, no pongas en mi boca, y te lo digo ahora muy en serio, no pongas en mi boca cosas que yo no digo. No, pero habla más de una persona que ha muerto. Vale, no, no, ahora que callas y me dejas contestar. Que descansa en paz. Y me dejas seguir. Porque lo que no se puede hacer es, para justificar tus teorías, poner a la gente, en la boca de la gente, cosas que no han dicho. ¿Y para justificar una muerte? No, yo no estoy justificando ninguna muerte. Porque yo no he justificado la muerte. ¿Usted para qué habla mal de él? No, yo te estoy hablando, yo estoy diciendo lo que era este señor. Porque este señor, si dejas hablar para que la gente escuche... Por favor, Bonomi, que te había hablado María José, creo que de su opinión. Porque yo te estoy diciendo que a este señor nos lo están vendiendo los medios de comunicación como si fuera un demócrata y un luchador por no sé qué y por no sé cuánto. Y yo te digo lo que este señor decía. De los musulmanes, de los inmigrantes, de los que no eran eslavos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no justifica que la hayan matado, si es que lo han matado. Y yo lo que te digo es que mírate a quién le beneficia y ahí a lo mejor verás la mano que mece la cuna. Eso es donde yo te digo, mira a quién beneficia. En estos momentos, ¿a quién beneficia su muerte? Y ahí seguramente tendrás la mano que mece la cuna. Porque el imperio, a veces, la utilización de alguien es que se muera. Porque le va mejor que sea un mártir por la libertad y la democracia que no que esté metido en una prisión. Que por cierto, con internet y calefacción, a 30 bajo cero se estaba fuera. Que no había ningún gula. Era una prisión con calefacción, con internet, y este señor hablaba y daba ruedas de prensa y entrevistas. ¿Y para qué lo mandaron ahí? Lo mandaron, te lo voy a repetir, porque lo engancharon... No, pero de alguna presión en el centro de Rusia. No, 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 lo engancharon con agentes de servicios secretos extranjeros para montar una Maidán en Rusia. A ver si nos enteramos de por qué estaba en la cárcel. Vale.